Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes o la caramelo Nos dejamos llevar, tu eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes o la caramelo Nos dejamos llevar, tu eres mi bandolera, yo soy tu bandolero